bueno pues muy buenas antonio maeso bienvenidos al podcast semana moto hoy es exactamente 6 no 5 todavía de diciembre de 2022 y vamos con la serie de noticias que bueno que resumido esta semana que me han llamado atención empezando por esta de solo moto antonio regidor nos presenta aquí la cejo magnet es una moto futurística estilo scooter de diseño español dice aquí y que y bueno eléctrica dice que esta marca opera desde hace años en china y vende ya varios modelos pero porque esta cejo magnet es una submarca que crea cf moto cf moto es una también una marca china ya sabéis que el conglomerado lo he hablado un poco en otros podcasts anteriores el conglomerado chino asiático europeo se está convirtiendo en algo muy muy complejo de poder seguir porque las empresas están haciendo bueno pues acuerdos entre unas y otras para fabricar no sé qué cosa hacer sus marcas entonces dentro de nada va a ser un absoluto caos pero bueno el caso es que cf moto yo yo conozco cf moto porque se introdujeron tienen un modelo de 650 que copiaron yo no sé si copiaron pero creo que sí que copiaron el motor kawasaki versus el 650 o r6 y digo que lo conozco de cerca porque en la isla de man compitió cf moto con una de estas motocicletas lo llevo la llevo gary johnson y la estuve viendo varias veces allí en la isla y bueno tiene una moto de calle como digo basadas en estas 650 muy parecidas a la que sería la r6 que son muy competentes no además tiene ahora una moto nueva al que para lanzar unas 800 creo o sea que están como el resto de marcas o resto de algunas de las marcas chinas están aumentando sus cilindradas ya lo comentan otro en otro podcast anterior y esto que no se presenta cf moto pues es un es un paso más o un scooter futurista que veremos si si llega a la producción pero desde luego el diseño es absolutamente espectacular más va más allá por ejemplo del desde la bmv nueva de la de la 04 del scooter que ya es en sí bastante rompedor digamos futurista y yo digo que hasta que es cierto hasta cierto punto es práctico yo viendo las fotos de esta de esta cijo magnet pongo en duda un poco su practicidad ahora llanta de 17 pulgadas horquilla all-ins amortiguar mono amortiguados traseros dos discos 320 milímetros en fin creo que es más un ejercicio de estilo que que otra cosa y luego llega dice se ha diseñado aquí con baterías intercambiables de unos 17 kilovatios hora bueno no está mal para su uso más que nada de de ciudad de las que es la que sí me sorprendió todavía más fue el otro día la que presentó que marca fue 5 fue una un scooter eléctrico no no fue 5 fue horwin un scooter eléctrico que es que yo creo que es deportivo que si lo veo más cercano a posibilidad de que bueno de que se vea de que se ve se haga la realidad no bueno pues si seguimos con cf moto fijaros decía que tiene muchos motos ya muy capaces en categoría 650 pero es que aquí en todo circuito en la redacción anuncian aquí publican una noticia de una preciosa moto de 450 de 450 centímetros cúbicos que presenta cf moto que se llamará la 450 sr y que su distribuidor en españa jets maribain ojo que esto ha cambiado y no sé si es seleccionada noticia más adelante para hablarla pero cf moto va a ser distribuida por ktm a partir de ahora cf moto tiene un acuerdo con ktm de hecho una de esas cf moto que os comentaba antes de con motor de 800 llevará un motor ktm supuestamente fabricado en china y bueno es parte un poco del conglomerado y todo esto que os digo que es que está ktm también se está expandiendo con este acuerdo con cf moto tiene un acuerdo con bayat en india para fabricar las ktm pequeñas las 125 y la 390 ha comprado el 25% de mv gusta ha entrado en el accionariado con lo cual también quiere tocar ese ese sector de gama alta y ver la simbiosis para vender estas motos ktm mv en unidos o sea que realmente la verdad es que no 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 para de haber ebullición constante bueno pues esta cf moto 450 sr tiene muy buena pinta porque la cilindrada muy interesante y dice que es capaz de entregar 50 caballos de potencia 50 caballos es un bicilíndrico 450 pues está muy bien muy bien porque seguramente tendrá un peso que no sé si lo dice por aquí en la noticia neumáticos 110 delantero 150 traseros que son es un neumático que hace la moto bastante ágil entonces y la estética es rompedora aquí la versión en negra y una versión en negra que tiene bueno pues hay una foto aquí con un panel tft unas tijas superiores preciosas de un acabado excelente y la parte frontal con unos windlets con unas aletas estilo ahora moto gp y efectivamente aquí dice el peso 168 kilos en seco está muy bien 168 kilos en seco y un precio de 6.195 euros teniendo en cuenta que por ejemplo la ninja 400 está en 6.200 o la r3 en 6.700 está en precio de sus rivales pero tiene más potencia y si la calidad está bueno pues acompasa este motor 450 habrá que ver si el diseño propio o es parte de la colaboración con ktm porque eso ya sería otra otra historia en referencia a eso nos dice aquí la noticia que el motor está calado a 270 grados esto es esta es la diferencia que hay entre las pistonadas en cada vuelta de cigüeñal no entonces está esta esta forma de calar los 270 grados da un poco de sensación por lo juntas que están las pistas nada pues de que es más bien un mono cilíndrico un mono cilíndrico y dice que reduce así las vibraciones habituales del motor bicilíndrico aquí yo esto lo pongo en duda no reduce las vibraciones que yo sepa y bueno curiosamente el último motor de dos cilindros en paralelo dice desarrollado por ktm el lc 8c también monta un cigüeñal con este ángulo de calado más lo deja en el aire porque la verdad es que bueno la moto tiene una planta espectacular es también parecida a la kawasaki tiene también ciertos rasgos ahí de bmvs 1000 voy a tener en cuenta una moto con 50 caballos debe ser muy bonita de llevar muy utilizable y bueno pues espero poder subirme a ella y contar contar si es verdad no en la isla de man el casco en 2007 fue mi debut allí corrí con un casco ahora y me patrocinó ahora y me dio este casco del centenario que es un casco espectacular que guardo con mucho cariño y además un diseño muy bonito durante varios años hará y ha estado sacando diferentes cascos conmemorativos en series limitadas que se pueden comprar por internet pero principalmente ahí en la isla de man también mucha gente que visita la isla pues se lleva el casco puesto en la cabeza claro son cascos de 700 800 euros y son un desembolso importante pero es una pues seguramente en una de las primeras las primeras sino la primera marca mundial en calidad de cascos bueno pues la noticia aquí en soy motero punto net es que presentan la versión 2023 2023 y me ha llamado atención porque porque bueno cada año presentan uno como digo pero este es precioso el de este año lleva un logo en la parte superior lateral un poco aquí en la cabeza del tete del ira de man pero el resto lleva una franja como una bandera cuadros y otra franja amarilla y roja total que me recuerda mucho yo no sé si os da cuando tengáis posibilidad de verlo o si estáis viendo este podcast en versión vídeo en youtube no sé si os da a la bueno la el recuerdo del casco de kevin swans que uno de mí o mi ídolo de infancia del mundo de la moto si es que tuve alguno seguro que fue el americano del 34 así que un casco precioso yo lo veo espectacular y nada pues pues el que pueda disfrutarlo y comprárselo desde luego que va a llevar el amban y pone aquí al lado tete el iris alemán y ese es espectacular así que echadle un vistazo si podéis en internet si no estáis viendo si estáis escuchando esto como podcast si no pues lo estáis viendo aquí en directo pero precioso este casco que se ha presentado esta esta semana bueno vamos con la siguiente noticia motor de dos tiempos 300 centímetros cúbicos que cumple euro 5 como sabéis soy soy un defensor y me encanta el tema de la transición eléctrica que está viniendo ahora y de hecho esta semana he terminado la kawasaki kxe la moto eléctrica que llevo meses y meses preparando y que ya es una realidad que podéis ver en mi canal de youtube la kxe partiendo de una moto de 80 centímetros cúbicos de una kawasaki de motocross la he convertido a moto eléctrica y de alguna manera utilizable también por una persona adulta no por un adolescente niño digamos que sería el tamaño para el que está hecho una kawasaki kx 80 de cross así que os invito a que le echéis un vistazo porque hay más de 40 episodios sobre todo el proceso que he hecho de restauración de esta moto y conversión eléctrica pero como digo gustándome tanto el tema de la transición y los beneficios que tiene en la moto de campo no hay sonido y tal una maravilla el par instantáneo sin cambio de marcha ve una noticia como ésta que nos presentan aquí como digo en todo circuito motor de dos tiempos 300 centímetros cúbicos y que cumple con euro 5 que es lo último que ha sacado motor y minarelli y no puede nada más que se me cae la baba de lo bonito que es lo bien acabado la mayor la maravilla que tiene que ser con esa con esa el sistema de inyección electrónica una válvula de escape redimensionada dicen que bueno que ya se presentó un prototipo anterior que estaba basado en el iceta 250 de dos tiempos en el yamaha el yamaha iceta 250 de dos tiempos fue ha sido durante años posiblemente el mejor motor de dos tiempos yamaha para el que sea más nuevo en el mundo de la moto tiene tiene varias tiene varios récords digamos en varias facetas es una marca pues pues casi que a la par de honda quizá un poquito más pequeña que honda y vende menos motos pero pero posiblemente en innovación pues esté igual o por delante y durante años lo ha demostrado en este por ejemplo estos motores 250 de dos tiempos luego en motores de cuatro tiempos cuando lanzaron las deportivas de r1 el primera válvula de escape es sub los de los chasis delta box en un en aluminio y tantas cosas no yamaha este ha sido muy pionero no parece ser que es fantis ahora le compró a yamaha nos dice aquí en la accionaria el bueno pues era propiedad minarelli de yamaha pero fantis lo ha re adquirido y han seguido con el desarrollo de este motor que bueno pues que presentan ahora han presentado en el y que desde luego que se le han presentado pues no sólo será para ponerse la futura fantis de enduro sino posiblemente también lo veremos en otra moto él es espectacular como luce y bueno escuchar un motor de esto y disfrutar de un motor de esto es una maravilla el motor de dos tiempos así que estaremos atentos a ver a dónde colocan este motor y ver las posibilidades que tiene porque prácticamente ahora es sólo ktm que yo sepa prácticamente quien está impulsando el digamos el deseo sigue con el desarrollo de motores d de dos tiempos en este caso de moto de campo bueno paso a la siguiente noticia que ve aquí en motor pasión y habla de las ventas de moto vamos a hablar un poquito de las ventas de motos como han ido porque parece ser que se han vendido más motos de la carretera y ha habido un poquito de bajón o parada en la escalada tan grande que había de ventas de las motos eléctricas pero bueno pues yo quiero simplemente comentar aquí un poco la lista de las más vendidas bueno los scooters por separarlos que son también la mayoría de las motos o son muchas de las motos más vendidas que hay en el país por no decir las que más pues tenemos la honda sh 125 un clásico se vende como 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 rosquillas no sólo ya en la zona de cataluña habitualmente donde esta moto se ha movido yo he tenido muchas sh de estas y sigo enamorado de ellas porque entiendo por qué se venden y la razón vamos creo que lo entiendo la razón es por la que yo la defiendo y me gustan tanto es porque tiene una estabilidad y una facilidad de conducción facilidad no pero yo diría estabilidad estabilidad en frenada en curva en la forma de moverse que no tiene ningún otro scooter y es por la por el tamaño de las ruedas principalmente y luego pues el diseño es muy bonito muy elegante muy limpio y tiene otras funciones de luego una moto que lleva ya muchos años de desarrollo en diferentes versiones y la van puliendo ahora incluso el hueco para el casco cada vez más grande que era uno de sus hándicaps iniciales y los motores pues son una maravilla de honda 125 pero desde luego la estabilidad de sube a cualquier scooping y la estabilidad cuando la prueba dice ya no quiero que lo que me pasó a mí cuando lo probé por primera vez ya tuve una 150 y después he tenido la 300 que es quizá el mejor compromiso de todas después la pc x 125 que también es una maravilla precisamente por esas ruedas de 14 una moto que se lleva muy muy bien muy ligera y mucha estabilidad y tercera moto en el ranking de moto más vendida en el ranking total incluyendo scooter la honda cb 500 x de la cual también en mi canal tengo una comparativa porque yo tuve una y tuve una la pude una 2018 la pude comparar con la versión renovada la que está actualmente en vigor y una moto todo uso que vale para todo y la verdad es que no me extraña lo fina lo bien que va es un compromiso excelente y ahí están los resultados de la venta en cuanto a motos quitando los scooters pues está la cb 500 x porque está la tercera de todas las motos incluyendo scooter y la primera excluyendo los scooters la honda cb 500 con 400 unidades después le sigue la honda x a dv una moto también que desde luego que ha dado un golpe en la mesa porque por ejemplo no tengo datos de la t max 500 pero vamos tiene que estar vendiendo más del doble de la t max 500 por ejemplo que era un scooter que bueno que podría rivalizar con esta moto y que está vendiendo quizá más que ahora pero a un precio superior y la x a dv como también podéis encontrar en mi canal de youtube la prueba de esta moto pues ofrece una estabilidad fabulosa y una una comodidad muy alta y unas suspensiones muy fuertes que para pillar todos los baches pues que tenemos hoy día por todos lados que no hay nada más que bache le llega a los pueblos y no hay nada más que badenes yo por ejemplo vivo aquí en un pueblo en almería en rioja que tiene un kilómetro y medio tiene de carretera para atravesar el pueblo y puede haber como 7 u 8 o 9 o 10 yo no sé un día se pusieron se pusieron a poner resaltos de estos los pasos de cebra y ahora es como si pasase un circuito de motocross de dubi entonces claro me extraña que la gente se pase a los todoterrenos a los sub a las x a dv y motos de suspensiones largo recorrido porque es que no hay manera no hay manera de ir tranquilo ya por cruzar por ninguna población sin que tengas que ir un bombón para arriba abajo para arriba de hecho la tercera moto más vendida digo excluyendo scooter en la x tz 700 y luego tenemos la yamaha mt-07 mismo motor y la bmw es r 1250 gs con 165 unidades en un mes en españa que se dice pronto si vemos el precio que tiene esta moto de largo la más cara de todas las que aparecen entre las 10 primeras pero es que si le suman las 142 unidades del adventure que es la misma modelo pero un poco más cambiado tanque más grande cuatro cosas pues si le suma a la gs 1200 la del adventure son 300 y pico motos estaría como la las mismas ventas que la onda x a dv costando prácticamente yo no sé si el doble pero por ahí a 20 y pico mil euros creo que vale no esto es increíble el éxito de esta moto que a mí personalmente la probé la probado una vez no en el canal mi canal de youtube pero hice una una un anuncio unas grabaciones para un anuncio de bridge de brixton hace unos años con jeremy mcwilliams aquí en las carreteras de almería y estuve dos días circulando con ella para río para abajo haciendo muchos kilómetros y yendo muy bien yendo muy bien me parece grande aparatosa el motor boxer me parece absolutamente pues bueno me parece bien que sea su seña de entidad y que han avanzado con él y que bueno que han desarrollado tantos años pero que me parece para una moto la última opción que alguien debería de tomar que cualquier ingeniero poner un motor transversal en una moto que es una cosa que va para adelante pues tú pones una cosa cruzada y ancha que no tiene ningún sentido dicho lo cual ahora posee una guzzi una guzzi v7 los que me siguen en mi canal de youtube lo sabrán he hecho varios vídeos sobre ella mejoras que pequeñas mejoras que he hecho y dirá alguno vaya pues si la guzzi tiene un motor un motor digamos transversal pero bueno ese nube no es los cilindros tan tumbados como como eso de todas formas yo compré la guzzi sabiendo que lleva un motor de coche y es parte de la gracia es parte de la gracia ese motor con embrague en seco en fin con unas características diferentes para mí me gustó y ya digo respeto a todo el que le guste la bmw pero no entiendo no entiendo ese éxito tan tan tremendo para mí hay motos muchísimo más lógicas prestacionales cómodas en las mismas bmw por ejemplo no me importaría tener una con ese motor boxer que digo que no le pega a una moto pero en la otra en la gt no en la de turismo porque es una moto tan ancha con un carnaval tan ancho para que se quite del aire para viajar pues la verdad es que el motor no desentona pero en la gs una moto trail aunque ya trae el convertido a asfalto total porque una moto que pueda salir del asfalto no debería más que para pisar un poquito de tierra despacito en algún momento dado camino y ya está pues ese motor tumbado no terminó de entenderlo bueno vamos a pasar a la siguiente noticia qué qué bueno es un poco la que comentaba antes que la tengo por aquí que es que ktm distribuye cf moto en españa a partir de 2023 aquí lo veo un solo moto antonio regidor y y este es un acuerdo aquí en la noticia sacan una foto de esta futura moto cf moto trail asfáltica que van a sacar que parece ser que va a llevar el motor ktm atención a estas motos porque el golpe de calidad el salto de calidad que están dando y no digamos ya no sólo de por sí los fabricantes chinos con la calidad de fabricación sino el fabricante chinos que están en simbiosis ya con fabricantes europeos como por ejemplo este caso cf moto que claro se hace una moto de calidad y además le pones un motor ktm que se supone además está muy probado el 790 pues pues ojo ojo a esto no porque ya tenemos ahora lo había hablado en otros podcast también el precio ya no va a ser el de motos chinas es decir un precio claramente más barato sino que pues pues va a valer también bueno pues como su competidora de nivel digamos en cuanto a calidad y prestaciones bueno pues parece ser que se podrán encontrar las cf moto en los concesionarios en ktm a partir de ahora con lo cual bueno pues seguramente empecemos a ver mucho más de estas de estas motos por la ciudad más exit y cambio de noticia me voy a foro coches eléctrico más es una empresa francesa si no recuerdo mal pues una de tantas como hay en española como en españa y macbord y hay otras que hay pues importadores importadores que más o menos realizan sus diseños y en china se fabrican las motos pues como un poquito personalizada en ese aspecto modelos que ya pueden tener pero que y aquí en foro coches carlos no ya nos dice que más presenta un scooter eléctrico 4.0 con 100 km de autonomía y bueno por las fotos que puedo ver aquí es un scooter comedido que me recuerda mucho al honda que acaba de presentar honda pero que éste sin embargo el de honda es un ciclomotor y este pues es algo más porque va a ir homologado como un 125 digamos que la homologación l3 e para a 1 y con una velocidad de habrá dos versiones nos dice aquí una hasta 75 kilómetros por hora y otra hasta 45 que limita también la potencia y bueno montará dos baterías que supuestamente se podrán quitar para cargar y bueno ya hay varios scooter así de este estilo como el new y otro y de este tamaño disponible me gusta el suelo plano me gusta el asiento plano para porque este es un scooter eminentemente urbano con 75 kilómetros por hora de velocidad punta bueno pues para las urbes para moverse todos los días para arriba y para abajo y este también pues bonito e interesante que hayan elegido montar un motor parece que tiene trasero de cubo bosch hemos dicho alguna vez y ya he dicho alguna vez que el motor de cubo es muy interesante para dejar el espacio del cofre y de debajo del motor pues para batería para guardar el casco con diferentes diseños así que bueno estaremos atentos también está más este scooter vamos con la actualización de un modelo que yo también he tocado en el canal porque mi amigo alberto y fisioterapeuta tiene una y le hicimos un par de vídeos pues montándole violetas para poder rebajar la altura de la moto y entonces en la cual conseguimos pues como digo bajar la altura y la noticia que aparece aquí en fórmula moto es que bueno para 2023 renuevan colores y han puesto unos cubre manetas que no sé si antes no tenía poca cosa más se mantiene una moto que está teniendo mucho éxito porque hay mucha gente que se está dando cuenta que esto de la aventura y de comprarse una bmw de 800 para intentar hacer pistas y rambla y cosas de esas bueno rambla no lo menciones no ves es que los de medio ambiente se te eche de encima que esto es un hasta donde estamos llegando en españa de no poder utilizar el campo ni nada de nada no saca de la ciudad que es precisamente el destrozo más grande que hace el ser humano convertir ciudades en cosas tan innaturales y tan cementadas y con asfalto y tal bueno pues lo natural que sería moverse por eso por zonas no tan modificadas no lo puedes hacer ya no lo puedes hacer a no ser que vayas andando y dentro de poco no te dejarán ni andando ni en bici siquiera bueno de hecho este comentario pues decir que hay mucha gente que se está dando cuenta que están motos de 300 yo tengo una yamaha ttr hace muchos años 250 250 una trail que es muy parecida a esta crf 300 en concepto en tamaño y demás y esta crf 300 l pues como digo está teniendo un éxito muy bueno porque su arranque eléctrico es muy suave ligera potencia suficiente y cuando te metes en complicaciones pues te saca de ellas con mucha más facilidad que si llevas una moto enorme y bueno vamos con las últimas de las dos noticias que tengo por aquí que me parece muy interesante que han cazado al parecer una nueva deportiva que está en preparación que es la ktm rc 990 ktm dejó de producir o dejó de hacer motos de super bikes digamos esta noticia la vio en todocircuito por john fernández ktm dejó de hacer motos de super bikes con la rc8 la rc8 con la que bueno pues también efectivamente los que me conocen saben que corrí dos años en la isla de man patrocinado por ktm y conseguí terminar la primera ktm y la única hasta el momento que ha terminado una carrera en la isla del tete de la isla de man pues fui yo sobre una de ellas y con esta bicilíndrica de 1180 centímetros cúbicos competir con una ktm rc8 track esta fue y esta rc8 fue la última super bike y la única que ha hecho ktm hasta la fecha pero recientemente con el motor paralelo con el motor paralelo de ktm motor 890 pues han realizado unas máquinas para circuito solo con un poco cogiendo un poco chasis de medidas de moto 2 y han hecho una moto muy ligera de ciento y pico caballos potente pero para sobre todo para lo ligera que es pues un arma definitiva y de hecho en dos hornadas que le han puesto en venta en internet han desaparecido y eso que vale 30 o 40 mil euros no sé cuánto vale bastante dinero bueno pues ahora nos hablan de que parece ser que ktm va a hacer eso ahora sí una moto de producción de calle matriculable de nuevo de carretera de alta cilindrada que sería un poco como ocurre con la duke que tiene la bueno tiene la duke 125 y luego tiene la rc 125 con carenado en 300 hasta 390 pasa lo mismo de un cilindro y ahora con esta de dos cilindros pues bueno pues espero que hagan una versión digamos de la de la de la duke 990 pero en versión pues pues eso con carenado para para carretera no y que tiene interesante pues que espero que bueno pues que sea una moto ligera y con bastante potencia bastante aprovechable y sea muy divertida y eso es lo que espero porque esto no viene a competir con la grande ya no lo dice aquí también en este artículo que viene a competir con motos como la panigale v2 en este caso no la 4 o las trium street triple rr que han sacado en carenado o incluso la mv augusta f3 800 para vos podría ser un estilo de moto entonces es muy interesante no sé si da por aquí página web si aquí da el enlace a la página motorrad donde podemos ver efectivamente la moto con estos carenados que no sé si son no creo que sean definitivos por lo menos aquí en negro en la foto que se ve en motorrad son un poco puntiagudo hacia delante no quizá no todos los bonitos pero bueno es como estas motos en este caso por ejemplo la foto que aparece aquí en motorrad que han cazado este modelo está hay dos probadores encima de la moto o sea que están haciendo pruebas pues de aguante de su chasis para poder llevar dos personas y todo este tipo de pruebas que tienen que hacer los fabricantes para asegurarse de que cumple con un estándar de seguridad pero va a ser interesante vamos a ver en qué precio sale esta moto porque ktm hace motos pues como digo un enfoque bastante deportivo primando la ligereza y esta moto pues espero que cumpla con ello bueno y lo dejo aquí porque quería hablar también de la última noticia sería una kiway que lanza una xadv en versión de 300 y me pareció muy interesante pero voy a dejar para la próxima semana así que nos vamos a quedar con esto de la ktm rc8 gracias por estar ahí en este semana moto podcast y vídeo podcast soy antonio maeso espero que os haya entretenido os mando un saludo y nos vemos la próxima semana hasta pronto